Me adicto por impacto, mi chacaña se la sabe viejo, cuércate Alguien se va a sonar el sistema y se suena la banda y eso dice Con diferente muchacha, siempre me gusta pasear Porque Juana y Sinaloa, por Jalisco y Michoacán En los Estados Unidos, soy el mismito galán Así soy de corazón, de ser espandero y de lío Las muchachas, y comprarme carros nuevos, mi negocio da pa' todo Entonces cuál es el pelo, suena la banda en mi rancho Cada vez que se me antoja, los totales de Tijuana Y los nuevos Santa Rosa, también donde quiera que ando El rojo terreno toca Yo soy como los traileros, tengo la cara de la ciudad La que me quiera, la quiero La que no, pues me da igual No puedo ser de otra forma, pues así era mi papá Tengo dinero y mujeres, soy ánimos por donde quiera Me divierto día y noche, es cual otra cosa que da Yo de la vida me río, me iré feliz cuando muera Suena la banda en mi rancho Cada vez que se me antoja, me gusta danse Y a ver, a las mujeres hermosas Ya no sé ni cuántas tengo Soy feliz con una y otra Salve, escupita, marico de tema Suena la banda, claro que sí seguimos Si nos obligan, avanzando, avanzando con más Vamos a analizar un tema que dice El ayudante con más el tema de...